Hola que tal amigos de Zona Backline, bienvenidos a una emisión más de su programa preferido de youtube, entrevistas musicales y mucho más Hoy me encuentro con Chris Aguilar, un fuerte aplauso para él, por favor Chris, primero que nada gracias por estar acá en Zona Backline Vienes desde muy lejos, ahorita vamos a hablar un poquito de eso Pero bueno, cuéntale a la gente, quien es Chris Aguilar, la pregunta de cajón Bueno, quien es Chris Aguilar, pues gracias primero por recibirme aquí en sus estudios, en esta sesión tan chingona como ustedes Chris Aguilar quien es, pues es un, yo digo que es un ignorante de la música porque para empezar yo tengo músicos de amigos míos De profesión, música verdadera, que yo creo que ellos si se pueden definir como músicos Yo aprendí en el camino de ellos y de algunas otras personas y pues es lo que andamos haciendo Entonces yo creo que es un ignorante de la música Chris Aguilar, pero que hace lo que hace con mucho corazón Compasión se nota Compasión, entonces este, pues eso es lo que Ok, muy bien Chris, yo estoy fascinado porque además de que soy fan de la música de cantautor Chris, hemos tenido ahorita como, creo que eres ya como la cuarta sesión casi pegadita De ahí de música de cantautor, entonces yo feliz, a mi con que me traigo música de cantautor soy feliz Pero Chris, que hay ahorita, hay un disco, hay una producción o se viene algún EP, LP, que hay, no importa Pues ahorita es lo que estamos planeando, realmente todo empezó de manera muy esporádica Grabar, ahí en mi canal de youtube están los videos en la cama, en la sala, en donde sea Canciones que empecé a grabar, que empecé a mostrar de manera muy esporádica Amigos, amigos de la universidad y así fue como surgió Me acuerdo que la primera canción que se la escribió una amiga de la universidad Le gustó mucho y fue que surgió Y le gustó Si le gustó, según yo, no sé si le iba a quedar bien Igual y mintió Igual y me la aplicó, pero mientras ahí andamos ¿De qué van las letras? Porque muchos cantautores, pues ya sabes que eres del lado social, político Y Chris, al menos lo que tocó acá está del lado sentimental Que me gusta, que me gusta Chris Ahorita no, aunque tengo por ahí unas detrillas que van como de protesta social Este, es más sentimental, es más cosas, experiencias, vivencias Si es meramente propio o aplicas la de al primo de un amigo le pasó o si te vas a sentir en tus vivencias Casi todas son vivencias realmente, si suele pasar porque tenemos cuates y te platican y todo Pero muy poquito, si muy poquito, de hecho la primera canción que comentaba hace rato Si fue como para un par de amigos que ahí está como la relación sí y toda la onda Entonces se la regalé y fue que La segunda sí es más La segunda sí, la segunda sí es Es muy buena letra, muy buenas Hay referencias, me gustó, me gustó Me llegó, estaba grabando y me llegó la canción Gracias, gracias Esa canción sí es una vivencia personal Tiene que ver ahí como con la melancolía, con la depresión un poquito, la ansiedad Es como el transformo de esa canción Ok, muy bien Chris Cuéntale a la gente, ¿qué te ha dicho la banda cuando terminas de tocar? Los comentarios que hubo, además de tus amigos como las personas que te están conociendo ¿Cuáles son los comentarios ahí de tu música? Este, de mi música Me pasa ahorita que recientemente estoy tocando en un cafecito de donde vengo Entonces este, se acercan las personas Oye, te escuché en Youtube, a raíz de que subiste tus flyers Este, tu link de Youtube Órale, qué chido Escuché tu canción, me gustó, quiero que la toques Entonces este, me da risa porque siempre llego al mismo café Y esté tocando a otro amigo, termino tocando yo Entonces este, pues es chingón, ¿no? Porque la gente te la conoce O sea, entonces sí hay como, como de repente hay personas Unos fans ya bien marcados de Chris Aguilera No sé si fans, pero me ha tocado conocer por ejemplo Este, gente de Durango Gente de, incluso de otros países Que me han llegado a, este, a contactar Y decir, oye, te escuché tu canción de chingadera Y me gustó Y desde entonces mantengo el contacto con ellos Este, te digo, de gente De tan cerca como de otro lado Órale, qué chido Chris Comenta dónde vienes Chris, porque nosotros saben la banda que estamos aquí En la Ciudad de México, ¿no? Pero de dónde viene Chris, porque viene lejos gente No viene de tan cerca Sí, este, pues ahorita me eché como Unas cuatro horas para llegar hasta acá Casi como irse a Acapulco Sí, casi, mejor le hubiera pegado para abajo ¿Qué crees? Que yo soy de aquí, de la Ciudad de México Soy de este, bueno, viví en la Ciudad de México Soy de Coacalco Este, estuve por acá por el reclusorio Y después fui a caer a este, a Tenancingo Se llama Tenancingo Estado de México Y ahí está, ahí está su casa Lejos, ¿no? Un poquito lejos, un poquito lejos Este, pues sí Levantamos temprano Aparte ayer salir tarde de la escuela Se valora un chingo Chris, de verdad Se valora cuando las bandas Sí, sí, se ponen así Hemos tenido bandas que luego faltan al trabajo Porque pues grabamos entre semana Entonces, luego sí es de pedir permiso Y lo valoramos, ¿no? La neta, que vengan desde lejos O que hagan este esfuerzo, Chris De madrugar Que la verdad, yo odio madrugar a mí Tú también, yo también Entonces, te entiendo Te entiendo tu dolor, Chris ¿Qué te parece, mi querido Chris? Nos vemos con tu primera rola Que te aventaste ¿Cuál fue esta? Este, la primera rola fue Extraño Mal Este, por ahí la acabamos de hacer ahorita Ok, muy bien Extraño Mal Extraño Mal Así se llama, ¿no? Esta es la primera rola Mis queridos amigos de Zona Backline Vamos a escuchar esta rolota Y regresamos con Chris Aguilar ¿Qué tal? Yo soy Chris Aguilar Esto es Extraño Mal Y estamos en Zona Backline Estoy dejando Que la distancia Es el poder de todo Entre tú y yo Estoy dejando Que a donde vayas Que persiga el fantasma De mi canción Porque quiero que cuando Me vuelva a encontrar Me abraces y ya no Me dejes escapar Porque quiero que cuando Me vuelva a mirar Te apures de ese extraño mal De abrazar y reír Escapar y fingir Que todo está bien Cuando todos te ven Ese espíritu libre Que te hace increíble Me tiene atrapado Entre amarte a escupirte Por haber desnudado Por haber desnudado Mi mano Y en otoño Haberme enseñado A coleccionar Tardes para extrañar El infierno de mi habitación Que pregunta A cada rincón de este corazón Que no te alcanzó Que no sabe reír No pretende seguir Si no estás tú Estoy dejando que la distancia Te haga ver en las noches Como no me extrañas Estoy dejando que a donde vayas Que persiga la trampa De mis palabras Porque quiero que cuando Te vuelva a encontrar Me abraces y ya no Me dejes escapar Porque quiero que cuando Te vuelva a mirar Escureste ese extraño mar De abrazar y reír De escapar y fingir Que todo está bien Cuando todos te ven Ese espíritu libre Que te hace increíble Que me tiene atrapado Entre amarte Escupirte Por haber desnudado Mi mano Y en otoño Haberme enseñado A coleccionar Tardes para extrañar El infierno de mi habitación Que pregunta A cada rincón De este corazón Que no te alcanzó Que no sabe reír No pretende fingir No pretende fingir Si no estás tú Allí No pretende fingir No cops No pretende fingir Bueno amigos Ya acabamos de escuchar Esta rolota De Cris Aguilar Cris ¿Te aventaste otra rola? Que en lo particular Fue la que más me gustó a mí Me llegó Como lo dije Como tres veces hace ratito ¿Cuál fue esta rola Cris? Demonio, se llama Demonio Demonio, muy bien, una rolota gente que si la quieren ir a ver Y la buscan en el canal en Youtube No la encuentran es porque están viendo esto en día de estreno Si la están viendo días, semanas O meses después, ahí arriba de la cabeza de Cris Mira, acá, ahí, ándale Ahí está apareciendo una tarjetita para que le vayan a dar click Se revientan ese bonus musical porque la banda Siempre quiere más, lo disfrutan, se hacen Fans de Cris Aguilar y regresan porque hay una amiga Cris Cris, a mí me gusta siempre Mostrar el lado más humano de las Personas en el programa Ya hablamos de tu música, ya no de tu lado musical Pero vamos a ver que le ha pasado a Cris Aguilar detrás de estos Conciertos, no sé, unas cosas Ahí, más un poquito personales Entonces la dinámica se llama Te bajaste compadre, para ver si de verdad fue muy fuerte Lo que pasó ahí mi querido Cris Entonces van a ser unas, dos, tres preguntitas Para que la gente conozca más humanamente A Cris Aguilar, Cris, comenzamos Cris, la primera pregunta, alguna vez Has aprovechado el hecho de Ser músico, cantautor De que eres romántico De esta cualidad que tiene de escribir letra Para ligarte a alguna chica No, jamás Jamás lo has hecho Cris Eso no pasa en la música Es una mentira, ¿no? Es una falacia Que dicen Pues yo, no sé si sea falacia Pero este, pasa Pero no como la gente Creo No como nos lo pintaron en las películas Sí, 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 sí Es más, vale a la madre Toquines que juntar el audio Y armar los cables Claro, claro Todas las manos negras Todas las manos negras Todo el pedo Y el único que piensas es a lo mejor Sí, eso sí Y te ha llegado alguna chica Que si te aborde después de tocar Y oye, me gustó mucho Y eso me imagino que sí, ¿no? En los toquines no Porque este No Pero después sí ha llegado a ver Sabes qué pasa luego en cafés Que van en pareja muchas, ¿no? Sí, sí, justamente Entonces así como que Ni siquiera se puede, ¿no? Que están con el galán Conozco alguna historia De algún cantautor Que iba a una chica soltera Y sí, le hablaba Y todo eso Entonces Pues ahí ya es diferente, ¿no? Saludos ¿Alguna vez te has subido muy pedo A tocar este, Chris? ¿Qué crees? Que este No soy puritán Y la chingada Pero no me gusta Subir pedo Pero sí tomas Oh, sí, sí Tomo y chingón Pero este Pero cuando estás trabajando Antes de, no Pero sí Me he puesto pedo Pero también son Contaditas veces ¿Nunca has hecho algún ridículo O algo así por el alcohol? Que yo recuerdo No, ya por ahí habrá Algunos de mis camaradas Que se acuerden De alguna estupidez Y la pudí Tal vez por ahí está Por ahí puede ser Vamos a ver Por último, Chris ¿Alguna La canción Que más Te recuerde a una persona O la más significativa Para ti En el ámbito sentimental Por alguna persona? Este Híjole Me la pones difícil Extraño Mal Tiene un contenido Muy importante para mí Pero la que es como una Incluso tiene una carga social Porque este La escribí después De que me contaron Una historia muy Muy, muy, muy cruel De una Situación casi De secuestro De extorsión De todo lo que se vive ahorita Y está también por ahí Mi canal se llama Cerremos los ojos Y tal como está grabada En la cama De mi casa De mi cuarto Este, yo la escribí Como unas Dos horas antes Y normal La escribí Con las emociones A flor de piel Y esa me hace Como Me genera Usted llega Me llega Me llega Por Qué chido Cris Cris Gracias por mostrar El lado más humano Ante la gente En zona backline Pues no sé si humano Pero pues ahí está Todos los cantautores Siempre tienen cosillas así Por favor Cris Redes sociales Ahora que hablabas De tu canal de YouTube Y todo esto Por favor Claro En YouTube Estoy como Cris Aguilar En Facebook Estoy como Cris Aguilar También tengo Twitter Instagram Pero no Creo que en Instagram Es Cris Este Guión bajo folk 97 Y Twitter Creo que también es Igual Ok Muy bien De todas formas Estuvieron apareciendo Acá las plecas Para que vean En sus redes sociales Y si no en la caja De descripción Están los links Porque luego les da Wea de res Sí Sí Luego los da Ya nada más Con un click Los lleva Para que le regalen Un like Que se hagan fan Escuchen más de su música Cris Gracias por hacer Música de corazón Por venir a zona backline Y por hacerme el día Porque a ella me encanta La música Gracias a ustedes Por abrir este espacio Para todos nosotros Es súper chingón Este Y pues Y que seguir así Claro que sí Y difundamos Difundamos muy rápido Quiero decir esto Este Tengo la idea De que siempre estamos Así como en este pedo De la música Entonces Ir promoviéndonos Entre nosotros Todos los que he visto Que están aquí Este promoviéndonos Porque hay 10 Que promuevas Y a lo mejor De esos 10 Cuates que tengas Uno le va a gustar Lo que haces Cabrón Entonces Promovernos entre nosotros Independientes Que la neta es Es lo de Amarrarse la tripa Y echarle huevos La neta sí Hay que hacer una masa Para poder subir Exactamente Cris ¿En dónde estás presentando Ahorita? ¿Tienes un lugar Ya como fijo? Pues ahorita He andado como Como ahí Este En varios lugarcillos Este Ahorita tengo como Bares por allá Por el sur Este Estamos teniendo por ahí En Café Mariana Mariana Café de especialidad Si no se van a encabronar Este Este Café de 100% mexicano Este La Gata Negra Y este Hay varios lugares En Estapa de la Sal También por ahí Para el sur Este Se llama La Gloria También por ahí Estados seguidos Teniendo unos toquines Entonces ahí andamos Entonces Todo esto Si la gente quiere ir Lo puede ver en tus redes sociales Claro, claro Sí, sí, sí La dirección Eventos Todo posteamos Este Dónde vamos a estar A la hora Todo Órale Ya saben gente Para estas zonas Donde comentó ahí Cris Para que puedan lanzarse a verlo Si yo Si me invitas Cris Yo me la Chingón Chingón Lo comentaba con mi camarada De la cámara Que por allá En Tenencinco En el sur Hay unas locaciones Chingónsísimas Hay que aventarnos Hay que aventarnos Y quería gente Si usted quiere aparecer acá Si tiene una banda Si tiene un proyecto musical Si eres DJ independiente Solo manda un correo A zonabaglain Arroba gmail.com O contáctanos en Facebook.com Diagonal Zonabaglain Y también No se olviden visitar Todas nuestras redes sociales Que están acá abajo En la caja de descripción Denle like A la página de Facebook Suscríbanse al canal Acá bajito en el botón rojo Para que les avise Cada que subimos sesión Todo el éxito Cris Aquí estamos Para cualquier evento O algo así Que quieras que vayamos Y todo el éxito De verdad Mi querido Cris Amigos Ahí estuvo la sesión En Zonabaglain Hasta la próxima Adiós